El escantero que hace Luvira, viene para nuevo, va Velázquez, linda pelota, buscaba Álvarez Gol Gol Levele, desapareció Álvarez, una distracción fatal Para la defensa millonaria salió a destiempo el arquero Vega, quedó mitad de camino A los 8 minutos y medio, gana el Fortín, gana Vélez, aquí en el Monumental Álvarez dice que Vélez le gana a River, por 1 a 0, Álvarez, el autor del gol